Así, desocupado, quedó el palenque de la gallera en una vereda del corregimiento de Fortalecilla, zona rural de Neiva, luego que la policía llegara hasta este sitio, donde varias personas tomaban licor y apostaban dinero a la pelea de gallos. En articulación con nuestro ejército nacional, la alcaldía municipal de Neiva se llegó hasta la vereda La Jagua, del corregimiento de Fortalecilla, donde estaba funcionando una gallera clandestina. Allí se encontró bebidas embriagantes, se encontraron animales, gallos, los cuales se dejaron a disposición de las autoridades correspondientes. Las autoridades estiman que al menos 20 hombres se encontraban dentro de este sitio, incumpliendo la norma de aislamiento y cuarentena para impedir el contagio del coronavirus. Se estima además que algunos de ellos lograron escapar una vez percibieron la llegada de la policía, algunos otros fueron detenidos. Allí se capturan seis personas en flagrancia, los cuales se encontraron apostando a gallos y consumiendo bebidas embriagantes. Las personas fueron capturadas por violación a medidas sanitarias dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, los cuales ya fueron presentados ante juez de control de garantías y legalizadas sus capturas. Lo insólito es que la presidenta de la Junta de Acción de esa comunidad, al parecer, estaba al frente de la gallera, donde se vendía licor y donde poca importancia había para evitar el contagio del COVID-19. Lo más lamentable de este caso es que quien estaba promoviendo esta actividad era la presidenta de la Junta Comunal de este sector, persona que debía estar dando ejemplo a los ciudadanos para que estuvieran en casa, para que estuvieran protegiéndose en casa. Esta persona era quien estaba dinamizando esta actividad clandestina, colocando en riesgo no solo su integridad, su salud, sino la de todos los ciudadanos de este sector. Los detenidos fueron llevados ante la autoridad competente para su judicialización. También les impusieron una multa cercana a los 900 mil pesos. La gallera fue sellada por varias semanas.